Música Música Viernes de la treinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo del 1 al 6. Música Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y éstos estaban espiándolo. Había ahí frente a él un enfermo de hidropecía y Jesús dirigiéndose a los escribas y el fariseo les preguntó, ¿Está permitido curar el sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, ¿Si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burra o su buey? ¿No lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenemos otra curación en sábado. El lunes pasado leíamos una que hizo Jesús con la mujer encorvada. Hoy es con un hombre aquejado del mal de la hidropecía. El centro de este relato no es la curación del hidrópico, sino la presentación de las diferencias que caracterizan a la religiosidad de los integristas frente a la religiosidad de Jesús. Lo determinante está en que lo primero para los integristas es la observancia de las normas religiosas y sus interpretaciones, mientras que lo primero para Jesús es lo que alivia el sufrimiento de las personas y las hace felices. A todos por igual y sin tolerar diferencia o exclusiones. Lo que hacen los fariseos es espiar a Jesús para ver si era observante o no se sometía a las normas religiosas. Está claro que para Jesús era más importante compartir la mesa que coincidir en ideas o prácticas religiosas. O sea, para Jesús lo primero era lo humano, mientras que para los integristas religiosos lo primero era lo sagrado. Jesús les hace ver que la mejor manera de honrar este día santo es practicar la caridad con los necesitados. El hombre está enfermo, que interesa que sea sábado, que interesa que los demás solo estén buscando una excusa para atacarlo y él lo sana. Ahora bien, una vez que se acepta la postura de los fariseos en la vida, se llegan a cometer actos de auténtica barbarie, con la conciencia de que esto es lo que agrada a Dios. Por eso Jesús les echa en cara que son capaces de cuidar mejor a un burro o a un buey que a un ser humano enfermo. Tenemos que ser humanos, solo así podremos ser fieles a Dios. Uno de los 39 trabajos que se prohibía en sábado era el de curar. Pero una norma por religioso que pretenda ser, que impida ayudar al que está en necesidad, no puede venir de Dios. Entonces, será como en el caso de aquí, una interpretación exagerada, obra de escuelas. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ¿Qué excusas ponemos nosotros para no salir de nuestros horarios en la ayuda del hermano y tranquilizar así nuestra conciencia, la oración, el trabajo, el derecho al descanso? Sabemos que el domingo es día del culto a Dios, de agradecimiento por sus grandes dones de la creación y de la resurrección de Jesús. Todo lo que hagamos para mejorar la calidad de nuestra Eucaristía dominical y para dar a esta jornada un contenido de oración y de descanso pascual está bien. Pero hay otro aspecto del domingo que también pertenece a la celebración de honor del resucitado. Es un día de alegría, todo el vivido pascualmente, sabiendo encontrarnos a nosotros mismos y también un día de apertura a los demás. Vida de familia y de comunidad, un día de saber descansar juntos, un día de caridad para con los demás, especialmente a los más que lo necesitan. ¿Y qué enfermo ayudamos a sanar en domingo? ¿No hay personas enfermas, ancianos a nuestro lado, a las que podamos echar una mano y alegrarnos? Jesús iba a la sinagoga los sábados y parece que además prefiriera cedir precisamente para ayudar a las personas, curándolas de sus males. Sus discípulos conjugaron las dos cosas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.